Los Ángeles, AP, Quentin Tarantino se casó con la modelo y cantante israelí Daniela Peek. La revista People reportó que Quentin Tarantino y Daniela Peek se dieron el sí en una pequeña ceremonia en Los Ángeles el miércoles. Ambos se conocieron en 2009 y se comprometieron el año pasado. La boda surge días después de que Tarantino terminara las filmaciones de la que será su próxima película, Once Upon a Time in Hollywood, con DiCaprio y la cual tiene previsto su estreno para 2019. Es el primer matrimonio para el director de Pulp Fiction, de 55 años y para Peek, de 35, quien es hija de la cantautora israelí Esbika Peek. Punto. En esta... ¡Suscríbete al canal!